Gracias amigos Rey, que bueno también que lo digas así, porque no es un tema solo de mujeres, aunque sí son ellas las más afectadas, a las que más lacera esta otra pandemia, pudiéramos llamarle así, que es la violencia de género, para la que no existen vacunas más efectivas que la educación y el respeto. Hablo sobre todo desde la visión del hombre que comparte su vida con una mujer feminista, que todos los días exige equidad y respeto, y trato de dejar a un lado con secciones machistas muy arraigadas, aunque ciertamente no siempre lo logro, porque en este punto muchos, muchos nos hemos equivocado. Son más recurrentes de lo que quisiéramos los episodios de violencia machista contra féminas que han dejado de sentirse seguras en la calle y a veces hasta en su propia casa. Los últimos días han sido de un debate visceral sobre este tema. Varias mujeres narraron sus historias como víctimas de un ultraje sexual y aunque han pasado los años, las cicatrices siguen ahí, intactas, como pervive lamentablemente un machismo que agrede desde el abuso verbal, la descalificación o también desde el abuso sexual, con golpes y con violencia. Sucesos así no pueden quedar en silencio, entre muchas otras razones para que no se repitan. Por eso tanto se habla de que la denuncia es el primer paso. Y cuesta, cuesta mucho, a veces por vergüenza, por temor al que dirán, o también por miedo, no solo miedo al agresor, sino también a cómo la familia o los seres queridos de esa mujer puedan reaccionar a lo que puedan hacer. Y ellas callan para evitar problemas y se quedan a solas con un recuerdo que las acompañará de por vida. Y no es justo. Y por eso la Federación de Mujeres Cubanas y también el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, han expresado sus posiciones sobre este punto, sin ánimo de juzgar o sancionar, porque sencillamente no les toca hacerlo, sino para reafirmar que es su objetivo brindar apoyo y acompañamiento, servicios de orientación jurídica, incluso terapia con protección frente a agresiones sexuales, a todas aquellas mujeres que decidan reclamar sus derechos. Que hace poco se haya publicado en la Gaceta Oficial de la República la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y la Violencia en el Escenario Familiar, como un acuerdo además del Consejo de Ministros, confirma la posición del Estado y el Gobierno cubanos ante este fenómeno, en defensa de toda la justicia posible y con tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia hacia cualquiera y especialmente hacia las mujeres. La estrategia no es un acto surgido al calor de las actuales circunstancias, ¿no? Aquí hay participación especializada, académica, desde hace varios meses cuando se aprobó. Además, la defensa de la mujer no es un acuerdo asambleario, es política de Estado en Cuba. La violencia de género esté reconocida como problema de responsabilidad estatal o está reconocida como problema estatal en el artículo 43 de la Constitución, también en los lineamientos del partido y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, se publicó como decreto presidencial. Es el modo en que la sociedad cubana se ha ido preparando para enfrentar estas problemáticas y aun cuando hay quienes apuestan o apostamos por la pertinencia de una ley de género, también es verdad que existen garantías para que no haya impunidad en estos casos. Varios especialistas han dicho por estos días que el nuevo Código de las Familias expresa el derecho a una vida familiar libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y busca impulsar una manera armónica de solucionar los conflictos, pero esa manera armónica no tiene nada que ver con la violencia de género. He escuchado no pocos comentarios en diversos sitios señalando que ahora sobre esto se habla más que nunca, como si se quisiera imponer el tema en el debate nacional y no se trata de imponer. El problema, amigos, está ahí. Convivimos con él y hay que visibilizarlo, por eso estoy de pie aquí frente a ustedes en este noticiero. Es un rezago heredado de una cultura patriarcal que necesita un exorcismo. Lo saben centenares de féminas, quizás miles, que se han callado por décadas su sufrimiento o murieron sin decir nada porque para ellas era parte de su condición de ser mujeres. Hoy se habla más así, pero también porque hay más acceso a la información, porque las nuevas generaciones están siendo educadas en la defensa permanente de sus derechos y contra las injusticias y ese tránsito generacional, como pudiéramos llamarle, tiene que motivarnos a cambiar como sociedad y esa es también una tarea revolucionaria y lo digo sin sesgos políticos, porque la revolución, al menos como yo lo entiendo, es un proceso en construcción permanente, inacabado, perfectible, que debe conminarnos a que seamos mejores como sociedad y también como personas. Yo reitero, en un país que visibiliza cada vez más la ocurrencia de feminicidios, abusos sexuales, incluso a infantes, porque así se ha publicado también en la prensa, y otras experiencias que resultan lamentables, es un deber humano estar al lado de las víctimas que dejan estos hechos y denunciar, no callar y exigir por el respeto que todos y todas merecemos. Volveremos con este tema a la emisión estelar. Muy buenas noches.